No, esa puede ser. De emociva, pero no creo. ¿Y al final vas a ir allá o no vas a ir? Pero quizás voy a cambiar de planes. ¿Por qué? Va que no tiene novio esta bicha. Fíjate que hasta cuando yo no le sé nada. No sabes por dónde se mueve más o menos ella. Mira este. Salud. Hola. Bien chula está. Fíjate que ella me está gustando. Dejá de andar viendo mujeres ajenas. Pero es que ella no es ajena para mí. No es ajena, pero vos si estás ajeno. Si vos estás comprometido, tenés tu mujer. Dejá de andar con esas cosas. Pero mira, si ella quiere y yo quiero también. Pues yo no vi que te hiciera. Pero vos no sabes porque a veces las bichas por disimularte pasan nada más y no te dicen nada. Pero en el fondo cuando te pasan enfrente es por algo. Si, pero no lo creas. Bueno que si vos. Además que yo para ahogar no es que la quiera vos. Si no me la voy a llevar por la casa tampoco ni me voy a casar con ella. Pero pensarlo bien lo que vas a hacer. Porque vos tenés tu mujer y tu mujer ya sabes de que una mujer así como ella no la vas allá. Como que vos supieras bien como yo. Yo voy a ir a ver que me dice vos. Y yo otra vez me dejó solo este. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bien. ¿Y usted? Bien, bien también. Gracias por preguntar. Ajá. Ya días quería hablar con usted. ¿De qué? ¿Sobre qué? Ay que... Me da algo de pena fíjese pero... No, no tenga pena. Con confianza. Pero es como bastante tiempo me he guardado esto realmente y... Y yo voy a ser bien directo con usted. Ajá. Y la cosa es que usted me gusta a mí. Que yo le gusto. Si siempre me ha gustado. Usted no tiene idea. Yo no me la he sacado de la cabeza. Pero, pero usted es un hombre comprometido y... Pero... ¿Cómo me dice eso usted? Pues sí. Comprometido pero no amarrado. Además que... ¿Quién se va a dar cuenta? Pues solo usted y yo vamos a saber lo que puede pasar entre nosotros. ¿Usted cree que no se va a dar cuenta? No, no se va a dar cuenta. ¿Y cómo se va a dar cuenta? ¿Y usted le va a contar? No. Yo tampoco. Ajá. Y si usted quiere, hasta podemos salir mañana. ¿En la tarde qué va a hacer? No, no tengo nada que hacer por... Vaya. Por mí está bien. Sí, podemos ir a algún lugar. Algo lejito de aquí. Ajá. Sí, porque no se pueden enterar. Ah, bueno, entonces si quiere nos vemos mañana y la voy a acompañar hasta su casa. Ah, está bien, gracias. Ay, no sabe cómo había pensado tanto. Sí, sí, sí. Mi amor. Ah, ah. Eso te esperaba más temprano, te hice almuerzo y no viniste. Pensé que ibas a venir más temprano como dijiste que con Juan ibas a ir a ver no sé qué cosa. Sí, la idea era... Sí, la idea era... Y me dijiste que ibas a venir a almorzar. Sí, la idea era esa, venir más temprano, pero fíjate que se le enfermó la abuela, eh. ¿De verdad? Sí, se le enfermó la abuela y... Quizás le voy a llamar para preguntarle cómo siguió. No, ya está bien la señora. Ah. Ya está bien porque... Porque yo fui con él allá al doctor, la llevamos de carrera, pues. Y la señora ya... Incluso hasta la trajeron de regreso ya. Ah, ya lo voy a ir a ver quizás a tarde. No, pero... O vas otro día, si querés. Vamos otro día. O tal vez ya va a estar bien la señora. ¿Y para qué no has comido? Sí comiste. No, no he comido nada. Fíjate que yo te hice un cafete porque te estaba esperando. Cuando si querés sentarte te lo voy a traer. Ah, vaya. Porque yo imagino que deben ir cansados. Sí, bastante. Sentarte te lo voy a traer. Bye. Bien, bien. Ay, mi suvenin. Aquí están en público, pues. Aquí todo está bien estapado, mire. Sí, pero es que es algo bien importante lo que le tengo que decir. Que mire, yo siento que ya tenemos algo de andar como juntos. nosotras. Sí, ya dijitas, verdad. Ajá, y este, y pues, yo la verdad, yo me enamoré de usted. Ah, sí. Sí, yo ni me di cuenta cuando yo ya estaba enamorada de usted y mire, yo le iba a decir que porque no, no sé, como que formalicemos y así. Ya me dice. Yo sé que usted también me quiere, ¿verdad? Sí, sí, yo la quiero, no, yo la quiero bastante, usted sabe que yo, si le hablé a usted y me arriesgo, es que tengo mujer, imagínense. Pero la puedes dejar. ¿Cómo? La puedes dejar. Más adelante, más adelante tal vez, este, téngame paciencia porque viera que como estamos, tenemos unas cosas que estamos arreglando en la casa y voy a esperar que me ayude y arreglarla y después, mire, tal vez ya. Pero de verdad no nos está mintiendo. Sí, de verdad, más que nosotros solo peleando pasamos con ella. Ay, Dios, vaya, mire, y conmigo no pelea ella. Sí, con usted me la paso bien, si quiere, podemos irnos para otro lugarcito, al de siempre. Pero... Ah, porque aquí es que ya va a llover y imagínense, ven un gran aguaje y cómo vamos a ir con nosotros. Bonita, sí, es que las llantas ya les pusieron la onda aniquelada que tiene así a la orilla, pero... Este... ¿Y qué te pasa, pues, vos? Te miro así como oído. No hay que vieras que... Ahora hay que ver a la Marta, vos, y dice que ya se enamoró. Es que sí, tú es famado. Viste, ¿qué te dije? Ya se enamoró y... Y vos sabés que yo quiero a mi mujer y... Y yo a esa no la cambio. O sea, que sí sos necio. Yo te dije todavía, es que estas... Mujercitas así... Ellas quieren compromiso serio. Sí, pero yo no sé cómo quitarme la de encima. Ay, Giti, no te puedo decir nada yo. Porque eso me tiene bien afligido. Imagínate y ya hay un... que así de celos y de todo eso le cuenta a mi mujer. Ah, te va a dejar tu mujer. Te va a dejar. Y con lo buena mujer que es ella, fíjate. Que así sos palmado. Es que desde que Dios te estaba diciendo yo que allí no hay villa entrada. Pensé que no te iba a encontrar en la casa, pero... Mmm, de verdad. Ajá, es que quería confesarte algo bien importante. ¿Sabes? Yo no quiero que me estés confesando nada. Yo... No te creía, ¿sí? Eso es un gran sinvergüenza como... Te pones a pensar que... Vas a estar saliendo con otra mujer teniendo mequina. Casi lo peor que enfrente en todo público, que todo el mundo se dé cuenta. Y al final quien se da cuenta de último soy yo. No, no, mira, pero que esa mujer... No me estoy sacando. Esa mujer lo que quería era que nos casáramos. Y yo, ¿cómo me voy a casar con otra? Ay, sí, bien rogado con ella allí. Es que yo descubrí que de verdad... Déjame estar tocada, ¿por qué está tocando esa mujer? Y mira, ¿sabes qué? Yo tomé una decisión. Yo me voy a ir de esta casa porque no puedo estar con una persona que no me quiere. Y si te quieres quedar con ella, pues quedarte con ella y estás feliz. Es que no hay alguien que... No, mira, escúchame. Y me hubieras dicho de una sola vez que tenías a alguien más. Sin necesidad de estarme viendo la cara. Y después voy a venir por las demás cosas porque no pienso estar en el mismo lugar de... ¿Pero por qué no...? ¿Pero por qué no...? ¿Por qué no nos relajamos un ratito y lo pensás mejor y...? Pues nada, relajate con ella. Pero es que ella no la quiero. De verdad, yo descubrí que a quien quiero de verdad y a quien no me la saco de la cabeza es a vos. Ay, sí, por eso me engañaste. No, es que no te estaba engañando. Yo te iba a contar. De verdad. ¿Pensás que yo te voy a creer? Todo eso es tu cuento. Mira, te quedas con ella y yo me voy y no me vayas a buscar. Pero mira...